...de los cuales tenemos muestra relevante, tanto por el tamaño como por los panelistas que hemos tenido. Desde el principio, que empezamos hace ya 12 años y pico, nos parece importante no dar solamente un dato global, un índice, sino también por sectores, porque hay ni carencia, tal como se expresan los directores según el sector en el cual está todo. El balance del segundo semestre de este año, del 18, respecto a lo que preverían hace unos meses, pues tenemos que ha sido más positivo en los sectores de servicios marketing, aquí están las consultoras, las agencias de publicidad. Claramente la mitad, pese a que ha sido algo mejor de lo que ellos preverían antes del verano. Luego están los seguros, que ahí ya baja al 40 y más o menos lo que estaban estimando. En el caso ya de la banca de retail, de la salud y de gran consumo, nos aparecen ya empresas que se han encontrado con un balance más pesimista o peor de lo que preveían hace meses, sobre todo en gran consumo. Y luego están los medios que, bueno, parece que era igual de lo que preveían, es decir, aquí no ha habido cambios en lo que ellos estimaban antes del verano. En este gráfico lo que tenemos es, pues, lo que es el mejor comportamiento frente a la expectativa. Tenemos que hay una expectativa, por ejemplo, de gran consumo, que era muy superior a lo que ha sido el mejor comportamiento. O sea, no han tenido un mejor comportamiento respecto a lo que ellos traban. Igual en los medios, ¿no? En cambio hay otros que sus expectativas no eran tan altas como haberse encontrado con un mejor semestre, como en servicios de marketing, seguros. Esto es una forma de visualizar los datos que acabamos de ver antes. En la matriz de inversión militaria respecto a expectativas de ventas propias, aquí lo que tenemos es el esfuerzo publicitario, por un lado, en la artista que no es de nada, pues, el esfuerzo publicitario. Y aquí lo que tenemos es que ha habido sectores como Gran Consumo que han hecho un esfuerzo publicitario proporcionado relevante incremento de negocios que esperaban y algo así se muestra. Lo hemos vivido bastante de forma que es más clara la interpretación. El nivel de optimismo sobre la situación económica del país respecto a lo que ellos pensaban hace seis meses, pues tenemos aquí muchos datos en rojo, que significa que son más pesimistas. Los más optimistas nos encontramos con un cuarenta y tantos por ciento en gran consumo y luego va bajando bancas, salud y servicios de marketing. En cambio, los más pesimistas, pues, son desde luego la banca, el retail, también lo que es el servicio de marketing respecto a lo que piensan de la situación económica del país. Y por último tenemos unos semáforos que resumen la información, los datos sobre los tres parámetros que hemos venido midiendo desde hace ya 12 años, que es el total mercado, las ventas de la propia compañía y la inversión publicitaria que están pensando y organizando en el siguiente semestre. Aquí hemos reducido a seis sectores. Hay uno que no está, pero que también puede ser importante, como es el de tecnología. Pero lo que tenemos es que, bueno, el total mercado piensan que van a crecer, banca, consultoras y salud y mucho más gran consumo. Piensan que va a tener un crecimiento importante. En cambio, el seguro, si el retail, pues, va a ser más o menos lo que ha tenido en el último semestre. Estos datos siempre están referidos a novedades respecto a lo que ha sido el anterior, el que ahora ha acabado. Las ventas de la propia compañía siempre hemos observado el gap ese más optimista de los directores de marketing respecto a los que ellos van a hacer que los piensan que va o va a comportarse el mercado. Siempre hemos dicho que eso también es lógico porque ellos son profesionales que piensan que con su equipo son capaces de superar a su competencia. Y luego tenemos la inversión publicitaria, como decía Pedro, pues, bueno, pues, siendo positiva, no va a ser tan positiva. Y, de hecho, en seguros van a reducir, digamos, de una forma importante, su inversión publicitaria para el próximo semestre. La banca y los consultores y los servicios de marketing como agencia de electricidad y de medios, pues, están en una situación parecida en su inversión publicitaria al respecto de lo que ha dicho. Y, bueno, esto yo creo que refleja bastante bien la situación. Por un lado es optimista, sobre todo respecto al comportamiento de la propia compañía, pero, bueno, hay algunos sectores que son importantes que están igual. Aquí no tenemos sectores importantes que hemos tenido otras olas, como energía o autobusión, porque la muestra no es suficiente como para las datos. Y esto sí se pueden reflejar sus opiniones en el total panelistas, pero que no están segmentadas. Y esto es el total y luego las expectativas. Sí, ya. Hago una conclusión. Sí, vamos a ver. Conclusiones. Yo, para mí, bueno, la conclusión uno es la que decía al principio, esta especie de susto que viene, que viene de la crisis. Creo que, afortunadamente, todavía no se traduce ni en malos resultados semestrales referidos a este semestre, ni malas previsiones en lo que se refiere al próximo semestre. Y hay que los tres indicadores sigan siendo positivos, aunque el menos positivo sea la inversión publicitaria, arrastrando ya una serie que es casi eterna. No sé si en estadística hay series eternas o no, pero se debería crear con esto de la inversión publicitaria. Hacemos a partir de ahora. La publicidad digital va creciendo, lógicamente va creciendo, por muchas razones. En parte eficacia, en parte coste, en parte gente que se va incorporando a la publicidad digital. La transformación a través del e-commerce, como antes decía, pues todavía es suspenso y suspenso bajo, yo creo, para este país, y hay que los directores de marketing estén insatisfechos con lo que su empresa o ellos mismos, o sea, ya no lo sé, pero bueno, el resultado sea así de corto. Y como antes decíamos, estos parecen ser los cuatro factores que más están incidiendo en parte del pesimismo declarado de los directores de marketing y en parte en que no den unas previsiones para el próximo semestre más altas, en lugar de dar los doces que dieran los cuatro o los cinco, como daban hace tres años. Y esto es un poco las moralejas que obtenemos de los datos de este semestre. A partir de aquí, cualquier duda, pregunta, Marisa, pues dará la web donde podéis descargaros. No, ¿quién se lo da? A ver. Va a salir en un mail, ¿no? No, yo en el enlace. Y en el enlace a la prensa. Vale, ya lleváis el enlace a la prensa. Muy bien, repito, preguntas, las que queráis. Gracias.